Sí, claro, fueron días fuertes de intensa preparación. Nos sentimos bien físicamente y tratar de cumplir nuestros primeros objetivos que nos hemos planteado desde que nos dio la liga y muy concentradas, muy enfocadas a ya empezar el torneo de la mejor manera. Sí, claro, yo cada día veo mejor la organización de la liga y en el equipo me ha tocado todo el proceso, entonces ha sido positiva todos los cambios que han venido y muy contenta, muy feliz de poder continuar en el proyecto y pues vamos a tratar de hacer lo mejor para el equipo. La verdad es que ya siento estos colores, me gusta mucho estar aquí en Monterrey, la gente se apasiona y nos apoya con todo, entonces la verdad es que me siento muy contenta de formar parte de la institución y vamos a tratar de responder de la mejor manera para agradecer a toda la afición que nos ha estado apoyando a la institución, a nuestras familias y a nosotras mismas, vamos a tratar de demostrar que podemos lograr grandes cosas. Bueno, primero ya estamos ansiosas de que empiece, ya empezó la semana pasada, ya estamos con muchas ganas de empezar el torneo y con esas ganas de trascender sí, siempre respetando al rival, siempre tratando de dar lo mejor personalmente y sobre todo el trabajo en equipo y nada, estamos muy concentradas, enfocadas a ganar y esperando ya que sea domingo para poder demostrar lo que hemos venido trabajando este tiempo. Siempre lo he dicho, el trabajo en equipo, desde las temporadas pasadas, yo creo que lo hemos demostrado, el trabajo en equipo es la principal característica y tratamos de seguir por esta línea para poder llegar a alcanzar nuestro máximo objetivo que es ser campeones.